FANÁTICOS REALIZARON MISA POR SERGIO DENIS En el ingreso del Hospital Padilla, seguidores del cantante internado se reunieron para darle fuerzas, en el día que cumple 70 años. Las imágenes, en la nota. . En el día de su cumpleaños 70, fanáticos se reunieron en la puerta del Hospital Padilla de Tucumán para darle fuerzas a Sergio Denis. Internat en grave estado desde el lunes traer caer en la fosa del Teatro Mercedes Sosa mientras brindaba un show. . Durante la mañana del sábado, en el hospital se hizo una misa para familiares y algunos fans del cantante. . . Una señora me llamó y me dijo, en los cumpleaños se festeja el año por venir. . . . Una frase sencilla pero muy cierta. Quiere decir que se va a poner bien. . . . Fue muy emocionante, confesó Carlos, el hermano de Sergio. . . Nuevo parte de Sergio Denis, se consolidó la mejoría. . . . . Este sábado a la mañana, las autoridades del Hospital Padilla, donde se encuentra internado el artista desde el último lunes, emitieron un nuevo comunicado. . 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 La nutrición enteral es una técnica de soporte nutricional que consiste en administrar los nutrientes directamente en el tracto gastrointestinal mediante sonda. . . . No se acepta conceptualmente como nutrición enteral la administración oral de fórmulas artificiales. . . . Mientras lucha por su vida, Sergio Denis cumple 70. . . . El cantante sigue internado en grave estado luego de sufrir un grave accidente el pasado lunes mientras presentaba un show en Tucumán y cayó a la fosa del teatro. Sin dudas que este no será un cumpleaños más para Héctor Omar Hoffman. El cantante le sigue dando pelea a un delicadísimo estado de salud, internado en terapia intensiva desde hace cinco días en Tucumán, tras caerse desde el escenario de un teatro. Según informó este viernes Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla. El paciente está respondiendo al tratamiento que los médicos le están realizando, esto quiere decir que con menos requerimientos de fármaco se ha podido controlar su presión arterial, inclusive con menos requerimientos que en el día de ayer. Respecto del funcionamiento de sus parámetros respiratorios, Fernández indicó que responde de forma adecuada, con menos requerimiento de oxígeno, y apuntó que tiene una buena saturación. Si sigue evolucionando bien, probablemente en unos días se pueda pensar en comenzar a bajar la sed o a analgesia. El cantante y compositor Sergio Dennis continúa en estado crítico y pronóstico reservado, pero las últimas novedades permiten vislumbrar una pequeña esperanza, hecho que caló hondo en sus familiares y miles de admiradores. El hermano del intérprete, Carlos Hoffman, dijo a la prensa en la puerta del hospital que junto a su familia se sentían esperanzados. Pudimos ver en la cara de los médicos, cuando nos dieron el último parte de Sergio, que están más distendidos y sorprendidos por su evolución, explicó el empresario. Su hijo Federico organizó vía redes sociales un suerte de ruidazo musical en honor a su padre, y pidió que a las 20 de este viernes sus fans escucharan una canción suya bien fuerte. El cantante es casi una leyenda del género romántico. Tuvo muchos amores con famosas y anónimas pero se casó solo una vez, con Mirta Messi, y tuvo tres hijos con ella. En 2007, había estado al borde de la muerte cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales. Acerca de este episodio, Dennis relató luego que durante su estado inconsciente peleé con la muerte y sentía que me arrojaba a un pozo oscuro. Sergio Dennis, responde, pero está grave. La directora del hospital Padilla, Olga Fernández, leyó un nuevo parte médico sobre la salud del cantante, quien cayó del escenario durante un show en el Teatro Mercedes Sosa de Tucumán. Lee más, en la nota. La directora del hospital Padilla, Olga Fernández, leyó este viernes un nuevo parte médico sobre la salud del artista, quien cayó del escenario durante un show el pasado 11 de marzo. Está respondiendo, pero continúa grave y en estado crítico. Permanentemente se revisan los estudios que le hicimos. Se le sacó el catéter que es para medir la presión intracranial porque tenía muy buenos valores durante estos días. Estamos habituados a tratar este tipo de patología, tenemos un equipo capacitado, expresó la profesional. No se piensa trasladarlo. No se piensa trasladarlo. La familia sabe nuestro accionar y no hay motivos para que sea trasladado a Buenos Aires. No se piensa trasladarlo. Además, no está en condiciones porque está en estado crítico, concluyó ante los periodistas que se encuentran en el lugar. . . . . Gracias por ver el video.